114 años de historia, de movimientos, de personas que van y que vienen y para algunos dolorenses y algunos visitantes, es más, para algunas autoridades este lugar pasa desapercibido. Consideramos de gran importancia porque aquí está una piedra, una loza que marca, de hecho se están borrando ya algunas letras pero podemos apreciar que dice las sociedades Miguel Hidalgo de San Luis Potosí y la de Pinos Zacatecas colocaron la primera piedra de este edificio como homenaje de, ahí no alcanzamos a distinguir las letras, dice como homenaje de ya está muy borrado, abajito dice Insigne Miguel Hidalgo, 15 de septiembre del año de 1902. Esta piedra está colocada en una de las calles céntricas de la cuna de la Independencia Nacional. Para TV Independencia consideramos importante porque es una placa de un gran edificio que seguramente cumplió una gran función. Esta placa se está deteriorando, esta placa necesita una atención, esta placa necesita una reestructuración para que tenga más realce la visita de los turistas nacionales y extranjeros. Seguramente este lugar fue escenario o es mudo testigo de más movimientos sociales que se han desarrollado en la República Mexicana. Es 1902, recordemos que la Revolución de México fue en 1910 y recordemos también el movimiento cristero que fue a finales de la década de los 20. Entonces seguramente esta piedra guarda o esta esquina que conforman la calle Morelos con la calle Yucatán y como referencia está la Comisión Federal de Electricidad seguramente este lugar también guarda algunos recuerdos de los sucesos que se han o que han acontecido en esta hermosa ciudad donde se inició la Independencia de México. Para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Néstor Romero informó Mario Calván.